Santo, santo, santo Al Señor Jehová Santo, santo, santo Al Dios que lo redivine Porque mi fe es el santo Y la tierra llena de su gloria está Porque mi fe es el santo Y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará Más mi palabra no pasará El cielo y la tierra pasará Más mi palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará El cielo y la tierra pasará Más mi palabra no pasará El cielo y la tierra pasará Más mi palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Si tú dices la femia no entrará No, 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 no entrará Si tú vende al pastor no pensará No, 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 no pasará Si no pagas los tiempos te quedará Sí, 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 te quedará Si tú vende al pastor te quedará Sí, 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 te quedará El que sea cristiano pentecostal Si, sí, sí, pasará El que sea cristiano pentecostal Si, sí, 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 pasará No, no, no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará